¡Largaron la décima y última competencia Clásico Especial! 203 aniversario de la creación de la Villa San Fernando de la Florida. Mi calipita abierta al número 9, Rusa Az, la va a pelear rápidamente por dentro del número 3, Little Clown, que estira un cuerpo de ventaja, la sigue abierta al número 9, Rusa Az, a la tercera ubicación lo hace el número 4, Hades o Gris, cuarto mejora el número 6, Urso Mayor, quinto lo dejan al número 5, Keep Celebre, sexto acciona el número 8, viene a romperla el puntero, es el número 3, Little Clown, corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Hades o Gris, que lo encima de la tercera ubicación lo hace el número 9, Rusa Az, cuarto ubicación es para el número 6, Urso Mayor, la quinta ubicación es por dentro, abajo dos cuerpos y medio, lo hace el número 5, Keep Celebre, desde el fondo mejora rápidamente y pasa a la sexta ubicación, es el número 7, señor Pumbo, el puntero es el número 4, Hades o Gris, corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Little Clown, la tercera ubicación lo hace el número 9, Rusa Az, cuarto abierto mejora el número 6, Urso Mayor, desde el fondo rápidamente se viene el número 8, viene a romperla, junto con ellos lo hace el número 7, señor Pumbo, el puntero es el número 4, Hades o Gris, corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Rusa Az, que lo encima por el lado exterior, la tercera ubicación es por dentro, deja el número 3, Little Clown, desde el fondo rápidamente se viene el número 6, Urso Mayor, cuando los de la décima se ingresa a la recta final, últimos 350 metros de carrera, se entrezan en lucha por adentro, el número 4, Hades o Gris abierto, el número 9, Rusa Az, desde el fondo rápidamente, sale en busca de los punteros, el número 8, vine a romperla, el puntero es el número 9, Rusa Az, la cabeza de ventaja sobre el número 8, vine a romperla, que pasa de largo por el lado exterior, estira un cuerpo de ventaja sobre el número 4, Hades o Gris, se va a imponer en el clásico especial, el número 8, vine a romperla y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.